El cantante español Pablo Alborán anunció las ciudades a las que llegará con su tour La Cuarta Hoja y Tegucigalpa-San Pedro Sula figuran en la lista. Según publicó el intérprete de Solamente Tú, se presentará en Tierras Catrachas por primera vez el sábado 9 y domingo 10 de diciembre de 2023. El primer show se realizará en Tegucigalpa en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La segunda presentación será en la ciudad de San Pedro Sula en Expocentro. Además, cabe mencionar que aún no se han revelado los precios del concierto. Durante su gira por Latinoamérica, el malagueño también se presentará en México, Colombia, Ecuador, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Chile. Alborán hizo el anuncio de su gira por Latinoamérica simulando ser un experto en meteorología para todos sus espectadores. Pablo Alborán es un cantautor y músico español. Desde su debut obtuvo 24 candidaturas a premios Grammy Latinos, 3 en 2011. El cantante ha lanzado 6 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo, 34 sencillos y 29 videos musicales y varias colaboraciones musicales. Sus materiales discográficos son distribuidos por Warner Music Group. Debutó en 2010 con el lanzamiento de su primer sencillo Solamente Tú, el cual fue incluido en su álbum debut homónimo. Dicho álbum fue lanzado en febrero de 2011 y alcanzó el primer puesto en su primera semana en ventas, siendo el primer artista solista en debutar en lo más alto en España desde 1998. Este 2023 estará lleno de conciertos en la agenda de los hondureños. Recientemente se confirmó que el puertorriqueño Robo Alejandro llega con el Saturno World Tour el 25 de octubre al estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa. El show más próximo que disfrutarán los catrachos será el Romanticismo de Sin Bandera este 15 de julio en el Estadio de Atletismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa, seguido el grupo firme que se presentará tanto en San Pedro Sula como Tegucigalpa este julio. También se espera la llegada del grupo Sin Frontera el 1 de agosto, Los Ángeles Azules en noviembre.